Un genio para mí solo, tú eres mío, sí. Ya, ya, déjese, pues. ¿Qué se ha creído usted? ¿Ah? Vamos a decirle, yo no soy su, su, lo que dice usted, pues. ¿Dónde la dio, digo eso? Vamos a decirle, yo no soy el genio, le voy a hacer una cosa llamando de muy mal genio. Perdóneme. Bien, yo soy Ben Alfajore, rey del Huichipirichí. Eh, mensajero de mi señor, ¿de qué estoy? Y me mandó a decirme, señores, el Sandocan, pues. ¿Qué señor es el Sandocan? El Sandocan Guashara, ya va conocido como el Sandocan de la Laguna de Aculeo. Claro, sí, para ver. Y hasta aquí, ¿sabes? Me mandó a preguntar si usted prepara la comida árabe. Está, naturalmente, la especialidad de la casa, comida árabe. Uy, qué bueno. ¿Tienen niños de un cuento? Naturalmente. ¿Y por qué? ¿Dónde poner hoy Bistán? Qué deseado, señor. O sea, ¿tienen todos muy buenos entonces la comida? Sí, 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 díganle qué pasa. Se me pare en ver la mesa en el suelo porque ellos comen en el suelo. Sí, yo me comí en la casa, tenemos comedores árabe en el suelo. Ya, querido. Entonces, ¿lo irá Bistán? ¿Vaya nomás? Quedentres, quedentres, ya está. ¡Gimán! 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 Con esta pinta me parezco a Gonzalo Cáceres de luto, güey. ¡Gimán! 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 Con la teletón van a tener lo siguiente, Dios les va a dar pan todos los días. A los que no cooperaron les va a dar pan también, pero más duro que la cresta, güey. Los que cooperen con la teletón les va a enviar una mujer fiel de un solo hombre. Y a los que no cooperen les va a mandar a la geisha. A los que cooperen con la teletón Dios les va a dar hijos rubios y bonitos. Los que no cooperen van a tener que ir a la de los dados negros. ¡Gimán! ¡Que pase el guardia! ¡Adelante! ¡Soyor juez! ¡Soyor juez! ¡Usted es el juez! ¡Soyor juez! ¡Soyor juez por favor, no tanto grito, ¡usted es el juez! ¡Ah no, se va a hacer el conectamiento, va a ser el profesor Rosa! Yo soy el juez, para que usted sepa. Yo me he visto con el manto de la verdad Con la toga de la justicia Y también con el poncho de la justicia Mira, hombre, lo que tú tienes que hacer es no tener de tomar más ¿Tú sabes que tomar trae aparejadas dos grandes consecuencias al ser humano? Primero es la pérdida de la memoria ¿Y la otra? La... Señor, ¿cuál es lo que yo quiero? Tres tipos ¿Y qué pasó? Me hicieron... Se ve que esta... Espérate un poquitito Tienes que tener intuición Y ganas de adivinar Ya, quiero ser adivin Ya ¿Qué tengo en mi mano? Ahora, ¿qué tengo entre medio de mis dedos? Mis dedos son de carnet y hueso ¿Un carnet? Mira, puto... ¡Oh! No sabía que debía tener Pero millones y millones de dólares Llena la mano de dólares Ya Ya está ¿Cuánto le debo? De 30 mil pesos Sácalo de ahí, por favor Oye, yo no me lavaré De un olorano que... Él es... Es muy buen mago Ya Él convierte un vestor en un pedazo de papel ¿Y cómo lo hace? Lo empeña, por un hueón ¿Cómo lo hace? Es muy buen mago Sí, la vez Y se va a saber hacer un cheque ¿Y? Cinco años, un canado Oye, ¿sabe que esta cosa está haciendo? El papel de hueón ¡Anda! 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 Che Bahía, che Brasil ¡Che, sumar! ¿Y Chile el único trampolín de los hueones? ¿Es cierto? Que terrible, es cierto Aquí la televisión Exactamente, para las 18 de Santiago, huecas H Miren la hueca hueca H Cuando llegó ese alcalde de la vida, inauguraron la rapada No sabía que crezca bailar Le cagaron toda la coreografía Y con lo bien que baila ese caballero Ahora cuando salió el famoso Fabricio De ahí en la portada del día de las últimas noticias ¿Se acuerdan ustedes salió de nuevo con la Wallify Falaire, hueca? Que ejemplo para la juventud, hueca falta de respeto a los mayores, hueca Si siente, puta, ¿cómo lo hablaron conmigo, hueca? No, tendría que haber salido el Mercurio más grande, hueca La máquina del medio, hueca El Indio Pícaro, ya Por cualquier cosa el libreto de este hueona Haciendo que quede ¿Por qué quiere falar? Ando enojado, pollito, pero después del domingo pasado Del partido de la selección Sí, ando quemado Ando quemado, por eso ando quemado Ah, ya Estoy enojado ¿Y qué traen? ¿Y cómo lo hacen? ¿Cómo lo...? ¿Cómo lo hacen todo? Pues así, horizontal y con los ojitos blancos Oigan Oigan A lo mejor ya tanto tiempo en la cárcel Ya peleó con su compañero de celda No se miran más Que se entregan estas cartas y estos No se ríen más Pero, no señora, no se ríen Usted con ella ¿Cuántas veces? Perdónete ¿A la semana? No, al año Por eso que esta mujer se buscó un hombre más joven Muchas gracias, señor Un hombre más simpático Muchas gracias, señor Más viril Muchas gracias ¡Cállate, mierda! ¡Está muerto! ¡Genial! ¡San calnita! Yo tengo otra ¿Cuál? Miren ¡Apunten fuego! Vaya donde angulo, luego ¡Genial! Te prometí una cosa No, imposible Te prometí calmao Calmao, dice Calmao, calmao Ya No, no se va a poder Porque están todas las entradas vendidas Incluso las de la cancha ¿Qué veces ha sido trabajar? Dijiste Yo voy a saber llegar con plata a la casa Fíjese ¿Sí? Yo soy pobre Somos muy pobres La casa no Por decirle que no tenemos ni hambre Yo fui la única La única imbécil que nació Diez veces seguida ¿Qué puede explicar? Diez veces seguida Mire, yo nací para el terremoto del 62 Fíjese ¿Sí? Ya, entonces Justo mi mamá me estaba dando a luz Y me agarra la matrona Empieza el terremoto La matrona Me metí y me sacaba Me metí y me sacaba Me metí y me sacaba Así que ahí estoy Diez veces nacida Y yo Parezco barrio Con esta hueá Mira Oiga Oiga Lo mismo que un día Se sacó la esperanza de los huevos O sea, la apoyaba ¿Entiendes? La esperanza Entonces lo único que él quería Cuando fuera millonaria El millonario Dijo él Entonces le dijo Anda a buscarme el hoyo Y ya está Le dije yo Partí yo Por entre medio de las cerdas Corriendo así Entre medio de las leones Y con tacu alto ¿Qué pasa? Ya Entonces le dije yo Al vestido Oye, ¿sabes qué más? Dice mi amigo Que le devolváis el hoyo Y ya está Ahí lo tenía Ahí tenía el hoyo Tenía el hoyo botado Y parece que lo habían usado mucho Porque estaba medio desvirada Tenía los flecos Para la cabeza Entonces recogí yo el hoyo así del suelo Me lo puse en la espalda Me fue corriendo, corriendo Y se me fue corriendo el hoyo Basta El hoyo del curanto Del curanto El hoyo del curanto Llegó bien atrás Entonces capicúa Ya Y de repente Mate un elefante Ya Mate una jirafa Mate un tigre Mate un Un aminoguana Oye, pero ¿Qué? Conozco todo el animal ese Pero Aminoguana ¿Qué es? Uno negro chico Cuando lo apuntaba Me decía Aminoguana Aminoguana Y de repente Me hace así el grito Que le recogiera un plátano Ya Yo tan weo Me agacho A recoger el plátano Fíjese Estaba encima Cuando arre Siga nomás Puta que duele comer ¿Y cuál es tu sueldo señor? Muy buena plata Mire Yo antes ganaba 1400 pesos Pero en vista El buen corazón De mi empresario El dueño de acá De la Wattstar South O aumentó 100 pesos más Para las finales De mundial de Italia Con la rotón De Quilingüe O no Se hace un mes Nomás Que está estudiando El otro no El otro Químico farmacéutico ¿Qué hace? Está allá en Colombia En Colombia Químico farmacéutico ¿Qué hace allá? Creo que fabrica Bicarbonato Para la acidez nasal Mi desfogartita Silfenza Señor Que le cueste Perrito Que te metas Contra de la raja Contra de la raja Ya lets Aina ArLET Boca Perrito Ar dealt li Aranha Contra de la raja Si O Si Arre Del Do S Son Reid Gracias.